El municipio vecino de Monda acoge hoy viernes y mañana sábado 26 de julio la cuarta edición del festival La Monda Rock. La Monda Asociación Cultural, en colaboración con el ayuntamiento del municipio y otros colaboradores, han programado una serie de conciertos con los que los visitantes podrán disfrutar de las actuaciones de varios de los grupos más candentes del panorama musical actual. Esto lo organiza la Monda Asociación Cultural con el apoyo del ayuntamiento, en la asociación estamos como cuatro o cinco personas, pero ahora cuando ya llegan los momentos de echar a manda el festival y de realizar el festival en estos días, pues estamos ahí como 25 o 30 personas de otros colectivos, de gente voluntaria, de otros colectivos que son Munda Futura, con el apoyo también del ayuntamiento, con los servicios operativos y bueno, pues igual 25 o 30 personas que estarían un poco currando cada uno en las barras, en las taquillas, en diferentes quehaceres que tienen que sacar para adelante, vamos, que necesite la producción del festival. El espectáculo comienza esta noche con la custom y el sábado a partir de las 10 tomarán el relevo en el escenario Ofunquillo, Tomasito, Briatore, La Cena, Carlito Brigante y We Are Not DJs, un cartel para todos los públicos y todos los gustos musicales. Hoy viernes, que todavía la gente que no esté viendo está a tiempo de salir para para la manda y ver un par de grupos como anticipo del principal cartel que tenemos mañana sábado, con Briatore, con Ofunquillo, con Tomasito y abriendo una maravillosa banda de pop de Coim, se llama La Cena. El precio de la entrada anticipada es de 8 euros y 10 euros en taquilla. Las entradas todavía se pueden conseguir ya directamente en taquilla, están a tiempo porque hoy viernes empezamos a las 11 de la noche con Kermit y luego con Hot Nacho y la Custom Radio y ya directamente en taquilla y para mañana incluso también por internet, por todas las entradas.com y a través de nuestra página web, lamondarock.com, pues tienen también toda la información de horarios de mañana, de dónde comer, dónde dormir, de información sobre los grupos y por seguir todavía comprando la entrada anticipada. No sé cómo empezar, de pronto se acabaron las historias de verdad. Dicen los demás que puedo estar sin duda equivocado. No trataría nunca de quitarles la razón, puedo inventarme canciones que no son para nadie y para todos a la vez. No pienso abandonar, si tú no me has contado nunca nada y siempre has bailado al compás de los demás. Puedo inventarme canciones que no son para nadie y para nadie. Puedo inventarme canciones que no son para nadie y para todos. Puedo inventarme canciones que no son para nadie y para todos. Puedo inventarme canciones que no son para nadie y para todos. Puedo inventarme canciones que no son para nadie y para todos a la vez. ¡Gracias!